Autoridades elevaron este domingo el nivel de alerta volcánica amarillo fase 3 ante un aumento de actividad en el Popocatépetl, aunque no se contempla una evacuación de las comunidades aledañas al cono volcánico. Durante un recorrido de inspección en Santiago Salitzintla, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, reveló que se habilitó un par de albergues fuera del área de riesgo mayor en Cholula e Izúcar de Matamoros. Decirles que tenemos todos los insumos necesarios, 40 mil botellas de agua, 20 mil cobertores, 20 mil colchonetas, 20 mil sudaderas, 20 mil kits de higiene personal, 40 mil latas de alimento, 40 mil botellas de agua en estos dos albergues. En caso de que se requirieran para la fase 3, realmente, para la fase 1 rojo, realmente no se marca en el protocolo que en este momento estuvieran instalados los albergues. Sin embargo, haciendo un recuento de los tiempos que tomaría llegar a los albergues y esta evacuación a un promedio de 25 a 30 kilómetros por hora, estamos hablando de 5 horas con 50 minutos. Por eso coincidimos con el general en que era mejor tener los albergues. Desde la madrugada de ayer los estuvimos habilitando y ya están listos. Marco Antonio Barrón, máxima autoridad militar en la zona, explicó que unos 120 elementos del ejército mexicano patrullan la región, pero que en caso de evacuación preventiva, alerta roja fase 1, unos 600 efectivos ayudarían a los 11 mil pobladores que serían desplazados. Desde hace 15 días se desplegaron una base de operaciones por cada una de las tres poblaciones más afectadas. Ustedes no sé si constataron, se encuentran aquí monitoreando las 24 horas, independientemente de que en el campo militar de la 25 zona se encuentra con una sala Popocatépetl, que estoy seguro que ustedes ya la conocen, que están las 24 horas monitoreando con los suficientes aparatos requeridos. En años pasados este tipo de actividad se asoció a ascenso de magma y el crecimiento del domo de lava, por lo que existe la posibilidad de actividad explosiva de escala intermedia alta, crecimiento de domo y posible pulsión de lava, generación de flujos piroclásticos y lluvia de ceniza en poblaciones cercanas, según informó el Cenapred. En tanto, el gobernador pidió a los pobladores de la zona estar en calma y atender los llamados oficiales. Y sí es importante para mí transmitir la calma, particularmente a los habitantes de Puebla. Por ejemplo, había muchas dudas acerca de si se cerrarían escuelas. No se van a cerrar las escuelas en ningún lugar del Estado. Si ustedes recorren aquí el municipio y la Junta Auxiliar de Santiago y Chalicintla, podrán ver que la gente está en sus actividades normales. Y nosotros simplemente queremos que estén en alerta, conscientes de que ha cambiado el semáforo de alerta volcánica. Sin embargo, también tranquilos y continuando con sus actividades, a menos de que haya alguna modificación adicional. En diciembre de 2000, el volcán registró un episodio que empujó la evacuación de la zona, escenario que al momento no se presenta con la actividad actual. Con imágenes de Álvaro Morales, Germán Campos, Sistema Informativo Tribuna.